10 alimentos para un corazón fuerte y sano. 1. Las naranjas. Nos ayudan a reducir la presión arterial y la insuficiencia cardíaca. Tienen un alto contenido en fibra soluble que nos ayuda a eliminar el colesterol. 2. El mundo de las coles. Previenen la arteriosclerosis. Las coles, el brécol, el repollo, la coliflor, la lombarda o las coles de Bruselas, están llenas de nutrientes que protegen nuestro corazón en forma de fibra, ácido fólico, potasio y vitamina E. 3. Cebolla y ajo. Reducen la tensión y la placa arterial. Ambos protegen nuestro corazón y equilibran el colesterol, sobre todo si los tomamos crudos. 4. Vino tinto. Tomado con moderación, ayuda al colesterol bueno a mantener limpias y flexibles las arterias. 5. Chocolate, pero negro. Si, te hablo del chocolate negro que es el que protege nuestro corazón, reduce la hipertensión, y tiene sustancias vegetales que mejoran la flexibilidad de los vasos sanguíneos. 6. Pescado. Pescados como las sardinas, el salmón o los boquerones, reducen los triglicéricos y aumentan el colesterol bueno. Tienen ácidos grasos omega 3 que ayudan a prevenir arritmias cardíacas. 7. Legumbres. Son perfectas para reducir la tensión arterial. Lentejas, garbanzos. Son bajos en grasa y ricos en proteína vegetal y fibra. 8. Frutos secos. También reducen las arritmias y el colesterol malo. Consume nueces, almendras, avellanas. Toma una pequeña cantidad cada día y además te ayudarán a perder peso y a saciarte gracias a su alto contenido en fibra. 9. Aceite de oliva. Es el oro de nuestra salud, reduce la tensión arterial y equilibra los niveles de colesterol. 10. Granadas, manzanas y plátanos. Son tres frutas que protegen nuestras arterias, reducen el colesterol y la tensión arterial. La granada es rica en antioxidantes, las manzanas equilibran los niveles de colesterol y reducen la hipertensión, y los plátanos añaden potasio. Cuida de ti, es el consejo que te damos. Y este, es un video más de, HC. A. Chanel, tu. Nutri-Canal.